Música Muy buenas a todos, en este vídeo vamos a ver integrales dobles y para ello vamos a calcular el siguiente ejercicio Calcula el volumen en el primer obstante, subrayamos primer obstante porque es importante esta palabra limitada inferiormente por z igual a 0 y superiormente por z igual a 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado ¿Qué significa primer obstante? Pues como sabemos el espacio en dos dimensiones se divide en cuadrantes El primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante ¿Qué pasa? Que si vamos a tres dimensiones, como vemos estamos trabajando en tres dimensiones El espacio se divide en obstantes, es decir, este sería el primer obstante, este el segundo obstante, este el tercer obstante y este el cuarto obstante Obviamente en 3D, ¿vale? Sería como un cubo, para que lo veáis Sería dos dimensiones, pues 3D le dará profundidad, sea como un cubo ¿Vale? Una vez que sabemos esto y que vamos a trabajar en el primer obstante, sabemos que vamos a trabajar aquí Esto es importante para luego poder realizar el dibujo y ver las cosas más claras ¿Vale? Seguimos leyendo, limitada inferiormente por z igual a 0 y superiormente por z igual a 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado ¿Qué tenemos que hacer para saber nuestra integral? Pues igualamos 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado es igual a 0 Ya sabemos que esto va a estar dentro de nuestra integral Y ahora podemos construir, podemos realizar una integral doble Que es súper sencillo, cuando tenemos círculos, pues podemos realizar perfectamente una integral doble Y la z es igual a 0, es que este problema está puesto para realizar una integral doble De 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado Y entonces aquí tendríamos que decir nuestra región De x, de y Vale Esto será la región en la que vamos a integrar Como os he dicho antes, si vamos a representar esto de manera gráfica, pues es mucho más claro ¿Cómo se representa esto? Pues muy sencillo Si tenemos un poquito de idea de integrales, sobre todo dobles Vemos que esto es claramente una circunferencia ¿Por qué? Porque esto se nos queda que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 4 ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos ante una circunferencia? Pues sacar el radio x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 2 al cuadrado Ya sabemos el radio de la circunferencia Es decir, lo podemos representar de manera gráfica 2, 2, y aquí sería un cuarto de círculo Esto sería un cuarto de círculo Y esta sería nuestra región de la que queremos calcular, en este caso, el volumen Porque estamos trabajando en tres dimensiones Obviamente es tres dimensiones Tendría z también Pero vale, esto sería con profundidad, vale, para que lo veáis Muy bien, una vez que sabemos que queremos integrar Sabemos nuestra integral, nos falta la región de integración Como estamos trabajando con un círculo, lo más lógico es cambiar a polares Y es lo que recomienda todo el mundo Porque trabajar en coordenadas cartesianas es muy difícil Porque tienes x al cuadrado y al cuadrado Es decir, que es súper lioso Por eso, siempre que tengas un círculo o una elipse Cambiamos a coordenadas polares O a coordenadas elípticas Si tenemos una elipse ¿Cómo se cambia a coordenadas polares? Súper sencillo La x la vamos a convertir en r con seno de cita La y la vamos a convertir en r seno de cita Y r que va a ser el jacobiano ¿Qué es el jacobiano? Pues el jacobiano siempre hay que añadirlo a la integral ¿Vale? Siempre pasas estas coordenadas a polares Y luego añades el jacobiano Que no se os olvide porque esto es un error súper típico Que se nos olvide el jacobiano ¿Vale? Una vez que vamos a pasar a coordenadas polares Lo único que tenemos que ver es la región de integración ¿Cuál va a ser la región de integración? Pues va a ser r y cita El radio y el ángulo Entonces, ¿cuál va a ser r? Pues r va a estar comprendida Si nos fijamos, r va a ir desde cero Esto es x en realidad, que es r ahora ¿Desde dónde va a ir r? Pues r va a ir desde cero hasta dos Bueno, pues el ángulo es bastante sencillo Estamos trabajando en el primer octante Es decir, va a ir desde cero hasta pi medios Que son noventa grados Esto lo tenéis que saber Por ejemplo, pi tercios, pi sextos ¿Vale? Son cosas que os tenéis que saber Porque al trabajar en círculos y cambiar a coordenadas polares Siempre vas a tener que ver un ángulo Así que, repasad los ángulos en radianes Una vez que sabemos el ángulo Pues lo único que nos queda es Representarlo en nuestra región de integración Aquí está Vale Esta va a ser nuestra región de integración Va a ser la D Ahora, lo único que tenemos que hacer es Calcular la integral Súper sencillo, ya veréis Voy a borrar Borro aquí Esto también lo puedo borrar Voy a dejar la región de integración Y las coordenadas polares Así pues, ya podemos poner Nuestra región de integración Primero la R La R, ¿de dónde va? Desde cero hasta dos Después, ¿qué ponemos? El ángulo El ángulo de dónde va Desde cero Hasta pi medios ¿Vale? Y nuestra región de integración Ya cambiada a polares sería Cuatro Menos R cuadrado Coseno cuadrado De cita Menos R cuadrado Seno cuadrado De cita Entonces ahora pondríamos D R De cita No, no Jacobiano, chicos Jacobiano Aquí habría que añadir el Jacobiano Pero no tengo que borrar esto Siempre añadimos el Jacobiano De R Perdón De cita De R Tendríamos nuestra integral Lo único que nos quedaría sería Simplificarlo un poco Súper fácil de simplificar ¿Vale? Pi medios Cero ¿Cómo simplificamos esto? Pues podemos sacar factor común aquí R cuadrado Es decir Cuatro Menos R cuadrado Que multiplica Como hemos sacado el menos también Multiplica a Coseno cuadrado Coseno cuadrado De cita Más Seno cuadrado De cita Esto como sabemos Es uno Pues entonces Esto lo podemos borrar Lo voy a ir, ¿no? Lo único que he hecho Ha sido Sacar el factor El factor común Entonces ahora Lo único que nos quedaría Sería Multiplicar por el Jacobiano De cita De R Bueno, ahora vamos a resolver la integral Como veis es bastante sencilla esta integral Primero De cita ¿Qué hacemos? Pues en primer lugar Ponemos Nuestro Dos cero Y ahora vamos a integrar El de cita Que se nos queda La R multiplica todo Se nos queda Cuatro R Menos R al cubo Y todo eso Multiplicado Por la integral De cita Que en este caso Es cita En este caso Es cita Y como es cita Lo único que tendremos que sustituir Es cita Por cero y pi medios Y aquí se nos quedaría De R Es súper fácil Por eso estoy yendo rápido Porque esta integral Es que no tiene mucho Mucho misterio Entonces aquí tendremos que poner Pi medios Se nos quedaría la integral Dos cero De Cuatro R Menos R al cubo Todo eso multiplicado Por pi medios Entonces resolviendo Esta integral Como veis Inmediata Con la R Perdón De R Esta integral Super inmediata Bueno nos quedaría Cuatro R al cuadrado Partido dos Menos R a la cuarta Partido cuatro Esto es una R R a la cuarta Partido cuatro Todo eso multiplicado Por pi medios Y la R La sustituiríamos Entre cero y dos Es decir Sustituiríamos la R Por dos ¿Cuánto da esto? Pues esto da dos pi Podéis sustituir Y resolverlo Como veis La integral es bastante sencilla Lo complicado es llegar Hasta la integral Pero con este ejercicio Tampoco era muy difícil Lo único Cositas como El primer octante Saber que estamos trabajando En círculos Saber pasar a coordenadas polares Y saber la región de integración Que en este caso El radio es bastante claro Y cita Como estamos en el primer cuadrante Desde cero hasta pi medios Como podemos ver ¿Cuál es el primer cuadrante? ¿Cuál es el primer cuadrante? Gracias, todos los que podamos ver Tenemos un cuadrante Y aseguraremos de estar En el primer cuadrante Que en este lugar Tenemos un cuadrante Un cuadrante Predator Es un cuadrante Y Solo Tampoco De estas En el primer cuadrante Gracias.